San Otto y Joel, y había Ricky Sullivan, pero Ricky Sullivan no tuvo participación entonces ok, ¿por qué no quedó Kikima en esa selección? Kikima entonces yo entendía no sé si me equivoqué que Kikima no me daba lo que yo estaba buscando para la selección nacional y Amaro y Fidio, aunque está en el quinteto, me dice ¿y yo dónde voy? digo, no, tú vas allá en la 27 con Gómez tú te pones allá en la 27 con Gómez hay una anécdota famosa con Jack Michael y Marlon ah no, esa fue un pleito coño, pero Jack Michael, ¿tú estás loco? sí, sí, hay que digo, ¿ustedes quieren pelear? vamos a pelear cuando vienen se van ahí un gancho a la cabeza Jack Michael y Marlon sale Marlon para afuera digo, Joel, tranca la puerta que está buscando una pistola ¿y a qué por qué salió? Joel no llegó a tiempo de cerrar la puerta y Marlon vino con dos bloques jodas tú ya Marlon estaba ahí ya Marlon y el bloques que Marlon después estaban ellos dos cenando 30 puntos en el paso de los deportes metí 32 puntos jugamos tres tiempos pero al final me registraron 37 puntos pero que los hubieran 5 puntos más no, Alejandro Tellera me dio un trompo ahí me dio 5 puntos 5 puntos y 32 son 37 más 5 me dice ella Boyón y si pelea el Mauricio tú lo sacas digo vamos a esperar que no peleen jajaja bien buen día buenas tardes buenas noches buena madrugada a quien tenemos en esta ocasión dueño de múltiples títulos de asistencias en la historia del baloncesto del distrito nacional dueño de una de las mejores temporadas que se han firmado para un armador y para jugador alguno en 1984 y apenas uno de dos seres humanos en la historia de República Dominicana en ser jugador más valioso como jugador activo y dirigente del año Marega presente en esta ocasión a la leyenda viva como dirigente y como jugador Boyón Domínguez gracias Marega y saludo a todo tu público gracias a usted Boyón porque yo creo que la gente tiene que saber el contexto de esta entrevista esta entrevista realmente se grabó hace alrededor de tres semanas o más más o menos y lamentablemente la entrevista por razones que se le escapan a cualquiera de las manos la entrevista se borró señor y yo no tenía cara no tenía yo duré como cinco días tratando de cómo yo lo voy a entrar a Boyón que vino y me dedicó su tiempo y que sacamos una entrevista bellísima y que lamentablemente ocurrió algo que se le escapa a cualquiera de las manos y se borró y quiero iniciar con eso agradeciéndole a usted la gentileza y gracias por entender y sobre todo yo pensaba que usted me iba a decir yo te entiendo pero nos vemos después en tres meses y yo tenía que aceptarlo porque el del error fui yo y públicamente le pido disculpas a usted porque en ese momento usted dedicó su tiempo y lamentablemente no se pudo sacar la entrevista así que le pido disculpas y a la vez le agradezco por ese gesto los errores son de humano así es pasó eso a lo mejor pues esta entrevista nos queda mejor porque quizás tú tengas otro material que no se usó en la anterior y ahora tiene el tiempo para usarla sabes que estamos grabando hoy que es el día del partido de la selección dominicana de baloncesto estamos grabando en horas de la tarde para que usted me diga sus impresiones que usted entiende que obviamente cuando salga la entrevista ya hace rato que el partido va a haber pasado pero que usted entiende que el equipo puede llevar en el día de hoy bueno yo creo que el equipo puede ganar el partido porque entiendo que la casa es fuerte los muchachos aquí dan sus mejores juegos y vi el equipo de México entrenando esta mañana y vi un equipo alto pero no el equipo México que uno siempre ve aguerrido con buenos tiradores de distancia veo si muchos hombres altos que vamos a tener algunas dificultades para manejar esa altura de México quizás por eso el dirigente David Díaz se fue con cinco altos usted cree que eso fue una de las razones creo que sí creo que sí nosotros muchas veces los hombres altos nuestros pues tienen a a meterse en fuego muy rápido y creo que esa profundidad que David está buscando es con con ese propósito de que tiene hombres frescos siempre ahí dentro y qué tan difícil es eso Boyón o sea digamos yo soy el dirigente de República Dominicana de la selección ya no voy a seguir con la selección por H o por R no viene el caso y le entregan ahora el equipo a Boyón prácticamente el mismo grupo pero con un nuevo dirigente o sea qué hace una persona llegando nueva como dirigente o sea cuáles son los primeros pasos que se dan mira David no va a tener eso porque David viene de estar diez años como asistente y el último trabajo de David con la selección con de asistente pues fue con ese mismo grupo y ese grupo conoce a David David lo conoce yo creo que David no va a tener problema de sacarle de lo máximo a cada uno de esos muchachos pero está bien pero David estaba en un rol diferente Boyón ahora es la cabeza en jefe de esa organización a nivel de dirigencia eso no no da un chin de presión o sea yo te pregunto cuáles son las primeras medidas que tú tomas teniendo en cuenta que prácticamente el mismo grupo no no yo entiendo que David lo primero que tiene que ganarse es la confianza de los jugadores y los jugadores pues confiar en David que David lo hace bien porque David tiene capacidad para hacerlo yo creo que esa mancuerna entre jugador y entrenador es que le puede dar el éxito al equipo dominicano como tú ves los muchachitos jóvenes que por primera vez si lo puedes poner en vibrador tranquilo lo puedes poner en vibrador ahí mismo los muchachitos jóvenes como usted lo ve me gusta mucho Omar Silverio bueno ahora mismo conversaba yo con Melvin López esta mañana que estuve por el Paráxelo de Deporte viendo el entrenamiento y Melvin es de lo que cree que se va a ser uno de los principales de la selección en este proceso de esta nueva ventana si tú sabes que Omar le abrió los ojos a más de uno recuerda que estamos grabando hoy viernes 23 para que la gente se contextualice que hace menos de una semana agarró al Maccabi Tel Aviv y le metió más de 20 puntos oh Omar Silverio pero el que le ha dado seguimiento a ese muchacho sabe que ese muchacho las clava de verdad no pero él mira él vino un par de partidos de refuerzo de San Lázaro y mentó un show y mentó un show un buen jugador si San Lázaro hubiese podido quedarse con él la temporada pues había sido otro equipo San Lázaro si porque se tuvo que ir para México jugó cuánto dos partidos dos partidos y metió más de 20 en los dos no y tiene algo bueno que no necesariamente un buen jugador lo trae por arrastre que es la popularidad arrastra fanaticada y eso como producto por ejemplo si yo soy de San Lázaro y contrato a Omar Silverio yo no solamente estoy contratando los 20 o 25 puntos que él me pueda aportar sino las entradas que él va a agregar al mismo negocio si porque es uno de los muchachos jóvenes que la fanaticada dominicana pues le está dando seguimiento y eso lo atraen a la cancha si cuál es el que más se parece a usted de lo que juegan ahora no en la selección en República Dominicana de lo que juegan ahora si que usted dice mire ese se parece a mí o me recuerda a mí wow me sorprendiste pero yo había un muchachito que empezó jugando con con el millón un flaquitico que ahora está jugando muy bien lo vi en el clásico ahí jugando de Rosa Duarte en Manuel Martínez en Manuel Martínez me parece a mí en el físico porque cuando yo empecé a jugar mi primera temporada y frequito el muchacho el muchacho si él coge para encima no le para y ese muchacho me recordó a mí mi temporada pues yo jugué con 120 libras superior wow mi primera temporada yo tenía 120 libras tuve una buena temporada que pude ver ganado el novato del año perdí de Pedro Leandro por un por un voto eso fue en el 78 78 porque Roberto Abad que era compañero mío pues consiguió 3 votos si si las elecciones no pues no hubiésemos ido Pedro Leandro y yo pues yo le hubiese podido ganar claro por los 2 votos y los 3 que Roberto tomó pero bueno acá ese Roberto Abad es el papá del muchachito que está jugando que es buenísimo también de Abad de un jovencito que tiene casi 7 pies no 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 Roberto no tiene hijo aquebolista Roberto era un muchacho que le decían monón que jugaba de los minas pero usted sabe al jovencito que yo me refiero que creo que para allá para San Cristóbal creo que para allá para San Cristóbal pertenecer a San Cristóbal hoy hoy lo vi ahí en la práctica muchacho tiene 7 pies pero le falta todavía lo que fortalecerse físico para jugar allá atrás si 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 pero el futuro de la selección nacional si sin duda que tanta diferencia hay entre el baloncesto de hoy y el de ayer ojo no con intención de bajar ninguno de los dos simplemente para establecer parámetros mira antes se hacía esto ahora se hace esto que tanta diferencia hay mira la diferencia entre esos dos entre esos dos juegos es el número de prácticas que hacen cada que hacía cada grupo como así por ejemplo Mauricio Valle que es mi club empezábamos para jugar en las vacaciones de junio el torneo empezaba en junio empezábamos en enero a practicar pero 5 5 días a la semana y cuando Teruel estaba medio loco eran 7 que se trabajaba ahora los muchachos aquí andan jugando por el interior y el equipo se junta por completo para tirar el salto al centro de inauguración entonces nosotros trabajábamos más podíamos jugar más en conjunto por el trabajo pero nunca voy a comparar que si época pasada fue mejor que la presente no 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 cada uno tiene lo suyo y mirar hoy todos esos muchachos lanzando de 3 y anotando canata de 3 no lo teníamos nosotros nosotros si teníamos más organización por el tiempo que durábamos practicando pero este talento de estos muchachos es bueno muy bueno para mí y una pregunta yo veo gente que critica o que critica en algún momento el tema de los tiros de 3 porque se ha vuelto en verdad un relajo o sea ahora en un contraataque lo anormal es que se termine con una bandeja usted como dirigente como usted ve eso o usted acepta que es la nueva generación no yo yo con alguien que conversaba yo le dije no me veo en estos tiempos dirigiendo baloncete porque el jugador que en un contraataque con ventaja se me para lanzar la de 3 aunque la meta va para afuera va para afuera entonces no me veo en esta época dirigiendo está buena o sea aunque la clave aunque la clave y salga con sus dos manos arriba perreándose sus disparos no al momento está sonando la chicharra por una pregunta usted se retiró como dirigente oficialmente oficial yo mi última temporada que dirigí fue con fue en la LNB con los soles ¿qué año fue? eso hace ¿fue antes de la pandemia? antes de la pandemia sí, sí yo fue como en el 2017 ¿y qué tal? ¿cómo lo fue? con los soles a mí yo siempre clasificaba a semifinal pero yo tuve mejores temporadas con los titanes y más cuando fueron los titanes del Licea que tuve a un juego de ganar el campeonato se me lesionó un refuerzo y San Francisco no ganó ¿ese fue James May que se lesionó? no, se lesionó un playmaker un playmaker que nosotros traímos porque recuerda que James May jugaba como nativo ¿y cuál fue? ay se me van los nombres ya la edad pero se me lesionó en San Francisco precisamente y ahí ganaron los indios nos ganaron nosotros ganando nosotros ganando la serie 3 a 2 ellos nos ganaron el de empatar en San Francisco y nos ganaron en la capital del campeonato estaba en ese estaba en ese campeonato Cebollita y David Díaz fue el dirigente de San Francisco Tyron Thomas nosotros traímos también a un panameño que era un fuerte rebotero que se estaba tirando ya los últimos tiros pero lo contratamos sabe que a veces los gerentes que trabajan con uno entienden que el muchacho todavía está el muchacho ya estaba muy gordo y no nos pudo ayudar ¿ese era quién? Jaime Llorega Jaime Llorega una pregunta antes de entrar con usted como baloncetista como dirigente como todo hábleme del clásico Goyón Domínguez mira el clásico Goyón Domínguez es una idea que surge yo trabajando en Santiago con la Plaza Valerio me invitan mira vamos a ver que empieza un clásico ahí clásico de Menino Cabrera Menino Cabrera era el jugador del Plaza que yo lo dirigía estaba aspirando ganó o perdió ganó ganó un abrazo para Menino felicidades de aquí Menino y entonces yo cojo para allá y digo wow yo veo esto lleno de letrero lleno de gente en la cancha digo oh pero venga acá pero esto esto es un negocio cuando llego de Santiago me reúno con mi hermano aquí y digo Moreno yo vi una idea que la podemos poner en práctica aquí vamos a hacer un clásico Goyón Domínguez ya yo había sido escogido como inmortal eso me da otro ese era el timing exacto exacto pero vamos a hacerlo con cuatro equipos a nivel superior resulta que cuando falta un día para empezar el clásico me dice mi hermano Goyón pero nosotros no tenemos ni un chele para empezar esto y con que vamos a pagar los árboles y tenían fecha y todo mañana comenzaba wow y entonces un amigo que ahora mismo me estaba llamando por teléfono voy y me le siento en su oficina no le puedo decir el nombre si César Alberto Tejada abrazo para César voy y me le siento en su oficina digo que tú vas a comer César yo tengo el clásico mío y yo no tengo ni un peso ni para empezar me dice ¿cómo? ya de ahí me siento en su oficina y comenzó a llamarme él tiene compañía de constructores comenzó a llamar a ese ingeniero para no hacer el cuento muy largo salí de ahí con 150 en efectivo 150 mil tenemos clásico y un cheque de 20 tenía 170 mil y eran con eso ya yo cubrí el arbitraje y cobrábamos 25 pesos y con eso se pagó seguridad y lo que trabajaron en fin en ese primer clásico no nos ganamos ni un peso pero comenzó el clásico pero espérese en ese segundo clásico yo en ese primer clásico yo tuve el chance de entrevistar a una persona que habla muy poco pero yo respeto mucho y quiero mucho no solamente por su papá sino a él mismo yo respeto mucho a César Heredia César vino aquí y yo me quedé impactado cuando él me dice que en ese primer clásico faltaron 500 pesos o sea no fue que cuadraron se acabó el clásico y hubo que buscar mira faltan 500 pesos en el primer año hubo relativamente como dicen pérdida de 500 pesos no me recuerdo como ahora como así si relajo como 500 pesos 500 pesos hermano o sea quedaron 500 pesos no yo tuve que poner 500 pesos para completar el presupuesto explíqueme cómo fue esa anécdota si no cuando ya hemos pagado yo creo que hemos pagado todo me dice César pero falta por pagar a la taquillera la muchacha que vendía la boleta tuvimos que buscar esos 500 o sea no hubo ganancia no hubo ganancia pero comenzó una cosa que para mí quizás después de todo lo que yo había hecho por el basquetbol lo que el basquetbol había hecho por mí yo creo que esa ha sido la mejor idea que me ha pasado por mi mente porque no solamente veremos que el clásico produce dinero ahora no gana algo pero lo que más me llena es que del clásico han salido más de 50 jóvenes que han ido al superior jóvenes por ejemplo para decirte de la ciénaga cuando yo esa otra anécdota bueno cuando yo decido que la ciénaga va a participar en el clásico los mismos compañeros míos de mi club los que me acompañaban en este negocio voy a pero la ciénaga si tenemos que permitir a esos barrios que la gente cree que son barrios malísimos recuerden que Villajuana era uno de los peores barrios y con el club con la iglesia con todos los comunitarios podemos mejorar un mundo y yo invité a la ciénaga la ciénaga nunca ha hecho un problema y la ciénaga ha llegado a cuatro finales y nadie sabía ni donde quedaba el club es más yo he ido al club de la ciénaga una vez pero Tatico que es su presidente es mi hermano y nunca es más Tatico se ha convertido en socio Tatico me sale a buscar patrocinadores y entra y le agradecemos muchísimo o sea que lo que comenzó con mucho miedo quizás por la mala fama que tenía esa parte del país no solamente se convirtió en algo positivo sino en algo que está aportando más allá del tabloncillo mucho más porque por ejemplo allá el clásico comienza y los colmaderos me preguntan voy yo y cuando empecé el torneo la que arma la hermana de uno de Fututi que es asistente de allá arma una mesa y vende pan con huevo y es decir que el barrio se dinamiza también la economía ahí alrededor del Mauricio las cosas se dan mejor los Uber los carritos públicos los motoconchos los que venden tenis también porque los muchachitos van y compran su tenis tú eres un buen dato también mira hay un equipo que es los pioneros de Villa Agrícola que son el equipo que más fanático lleva ellos este año les fue muy mal pero el año pasado llegaron a la final con Mauricio porque a ellos este año le faltó la garza que fue a jugar para la vega o ahí está un muchachito que yo voté por él yo voté por él como novato del año aunque no lo ganó chiquito Irving Eddie Mercedes entonces los muchachos ah bueno es un ejemplo llegaron al superior chiquito que nadie pensaba que el chiquito iba a ser un parquebolista del clásico lo contrató de los Prados y no jugó mal en el baloncesto superior y la garza que ya había estado con el bar pero ahí fue que se destacó más no cuando llega a las finales la garza y el chiquito montan un espectáculo ellos dos ellos dos metían 60 puntos sin duda perdieron del Mauricio que ese día el Mauricio dio su mejor juego llegó Eduardo y le metió 8 disparos de 3 eso te iba a preguntar no es que él no la meta pero ese día estaba de cumpleaños ese día estaba sobre girado porque nadie metió 8 disparos y rápidamente le sacamos 20 puntos a los pioneros y ya no pudieron alcanzar y hubo algo que hicieron con la garza de Eusebio Suero para que la gente sepa algo que hicieron con la garza que le permitieron a Irving ven gánanos tú pero limitaron a la garza y Irving el pobre cuando penetraba por su poco ahí al final esa estrategia pues Irving en los minutos finales estaba muerto porque lo doblaron el juego entero y ese desgaste donde sale al final y como ellos no tenían mucha profundidad no pudieron darle los descansos necesarios si mira Sumera esos son dos muy buenos ejemplos así pero hay otro que este jugó con que fue el sexto hombre del año que jugó con huella del siglo que es del club renacer o que no falle un tiro ahora me apellido wow va a jugar ahora mismo en la romana está contratado para la romana me va a matar ese muchacho le dice Mon ah bueno tú dices Darwin Cabrera Darwin Cabrera yo pensaba que tú te referías al otro no no lo estoy confundiendo con el otro de huellas que mete mucho de tres ah no ese es del caliche como se llama el hombre el que ha ganado toda la competencia de tres o sea él no pica mucho ahora si tú lo viste solo la clava no no es un juego ahí en las finales contra nosotros contra Mauricio este año metió como siete disparos de tres como que se ya bueno la gente sabe de quién está ese flaco si le dan la oportunidad de jugar en el superior no para que guarde minuto si le ponen a jugar ese muchacho tiene talento para descollar mucho crédito a José Pérez porque sin menospreciar a ningún dirigente que tuvo huellas antes también se produce la salida de manito eso le abre minutos pero José Pérez lo puso a jugar suelto ahora con huellas si pero yo le doy el break de la formación de ese muchacho ay como ahora que me va a matar porque me olvidó el nombre del mani del fras de real Pipe le dicen Pipe yo le doy todo el crédito porque ese Pipe lo cogió desde niño ese José Pérez estaba en el superior y le dio la oportunidad y es verdad que no nos vamos a acordar del nombre lo van a matar ustedes a mí lo bueno que sabemos de quién estamos hablando y los fanáticos también si si un equipo joven que yo creo que lo que más para que ustedes vean lo que más le benefició a huellas en cierto punto fue la salida de manito fue el cambio pero nosotros le dimos medio equipo porque huellas no tiene hombre grande y le dieron a Chamel le dimos dos grandes pero también le dimos la oportunidad de usar esa banca que no usaba en el caso del hermano hermanito que ya se consolidó como un armador si señor ese flaco que tuvo espacio y también se dio un jugador que va a ser bueno en el superior ese muchacho usted sabe a quien él se me parece guardando toda la distancia físicamente a Ocani Belli Ocani Belli todavía está más flaquito que Ocani wow como va a ser este tenía este tiene el físico de cuando subió Juan Miguel y era tan flaco Juan Miguel así Juan Miguel cuando subió era así cuando juega superior wow entonces cuando para no salir del tema del bollón cuando el bollón el clásico empieza a dejar dinero porque está bien está muy chulo está muy bonito pero tiene que ser rentable si si el clásico comienza a dejar dinero cuando logramos motivar porque las empresas privadas nosotros tenemos dos empresas privadas que son la de los Mayen de las estrellas orientales los laboratorios ese siempre aporta nosotros tenemos pintura tropical que nos da pintura la cual para pintar el club la fundación y todo eso es un aporte que hace el clásico al Mauricio Ocani claro que son 500 mil pesos en pintura pero el soporte fuerte es el gobierno por ejemplo la copa iba en reserva fija cuántas ediciones tiene pasó el 10 tenemos 11 años porque hubo un año por pandemia no jugamos pero llevamos 10 temporadas el palacio ayuda mucho educación ayuda imagino que tiene que ver mucho ahí don Leo don Leo es el vendedor del clásico quien le puede decir que no va a don Leo don Leo es que sale para calle y el dinero que se consigue como él le dice los mango le dice no hay mango bollón entonces César es el que distribuye tú sabes que te quiero interrumpir bollón y escúseme que tome su entrevista para mandarle un gran abrazo a don Leo corporal porque no es fortuito en el medio que yo me manejo que una leyenda como el del periodismo tome tiempo de aconsejar por ejemplo en mi caso de aconsejarme mira tienen que cambiar esto o lo hiciste muy bien aquí dale por aquí eso no es fortuito él me lo comentó y eso a mí él me hizo una llamada una vez yo estaba transmitiendo un partido entre huellas y mameso y te habló del gol a veraje y me habló pero antes de decirme mira el gol a veraje es así lo primero que me dijo fue algo positivo o sea y eso a mí me llenó de mucha óyeme que te corrija o que te halague un tipo como Don Leo para mí es ganancia claro y él no tiene necesidad de hacerlo porque él está hecho él sí tiene su carrera hecha yo no yo la estoy tratando de hacer y desde aquí saludo esa humildad y ese trato tan diferente que me brindan en Mauricio yo soy de San Cristóbal y ustedes me tratan cada vez que yo voy por allá César él Minerva usted mismo con mucho respeto los muchachos de Cairo todito de verdad que agradezco mucho eso ese trato gracias ustedes son gente buena y humilde eso es lo bueno que nos ha enseñado ese barrio y nos ha enseñado Don Leo que con todo lo que todo lo que él ha hecho nunca se le ha llenado la cabeza de disparate ya lo sabe que eso eso no es tan fácil bollón porque uno habla pero hay momentos que uno sí sí también uno tiene su ego sí porque somos seres humanos entonces ya el clásico empieza a dejar dinero cuando o sea en qué edición tercera cuarta tercera cuarta ya tercera comienza ya porque la segunda pues se me ocurre la idea porque todos esos viejos que llevé de superior que jugaron de los cuatro equipos que empezó pues comenzaron la maltradeza que los árbitros que digo ay no vamos a salir de todo esto viejo que ya pasaron de 25 años y ahí que lo hacen su 25 ahí lo hago su 25 esa fue la edición la segunda edición comenzó yo creo que esa fue la mejor decisión que te tomó ahora tengo también otro otro evento que lo dedicamos a la embajada china por eso lo estoy haciendo en U18 mejor todavía el torneo pasado que le dedicamos lo ganó la ciénega hoy en tres tiempos héteros al renacer dos equipos de huachupitas y cuántas veces ha ganado Mauricio ese clásico de las 10 ediciones de las 10 ediciones San Carlos ha ganado 2 o ella ha ganado 2 nosotros hemos ganado 6 y la gente no dice ah porque gana Mauricio porque es dedicado a Boyón o la gente está clara no 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 lo que pasa es que estamos jugando en nuestra cancha nosotros siempre hemos tenido talento cuando nosotros ganamos los primeros 5 clásicos corridos ahí estuvieron los sueros que comienzan a descoyar ahí Gerardo Juan Miguel que eran enfermos yo pudiese estar jugando de refuerzo y ellos venían a jugar del clásico pero también está la cancha el público y yo le decía cuando me reunía con los clubes yo estoy loco que gane otro equipo ahí tuvimos inconveniente que hay que decirlo con San Carlos que cada vez que jugaba Mauricio y San Carlos había un tema había un problema ese fue el lío con mi hermano la pipa si ese es uno de ellos y como fue que pasó ese lío nada el juego hubo por ejemplo un campeonato que ellos ganan el juego de 3 puntos faltando 2 minutos y medio los fanáticos del Mauricio comienzan a tirar cosas se arma el problema le debería pagar una piedra a la pipa no porque piedra ahí no había ahí tiran los potes llenos de agua van a lavar a los baños la llenan las botellas plásticas y ya es una piedra y yo responsablemente quedaban 2 minutos y medio y Mauricio venía recuperando estaba de 3 puntos el juego había metido un tiro me parece que Diego Moquete exacto yo agarré se suspendió el juego el trofeo a San Carlos ustedes ganaron calmaron lío aquí fueron los fanáticos del Mauricio cuando los fanáticos de San Carlos hicieron un problema el que hace el problema aquí lío no pero que ya usted tiene la calidad moral porque si usted de Mauricio icono de Mauricio el torneo se juega en Mauricio y en una situación previa favorecía a San Carlos y si me vuelve a pasar yo le digo al Mauricio pero cuando el otro se equivoca yo también si pero ya usted dio el punto cuando en ese San Carlos en ese problema se armaron un lío comenzaron incluso yo estaba al lado de la tata y yo le digo tata mira como están los jugadores de San Carlos insistiendo al público a que le tiren cuestiones a la pantalla gigante del club y tata me dijo si yo lo estoy viendo ya cuando vino yo no podía si pelea Mauricio San Carlos yo no puedo votar Mauricio el clásico no porque me votan a mí claro eso me dijo un muchachito de Rosa Duarte estábamos jugando la semifinal con Rosa Duarte el juego estaba bien bien difícil que podía haber problemas me dice ella bollón y si pelea el Mauricio tú lo sacas digo vamos a esperar que no peleen si porque no hay clásico entonces me van a votar a mí y cuando usted tomó esa decisión de darle el título no darle sino entregárselo se lo ganaron en buena alidad tuvo problemas en la barriada no recuérdate soy bollón domínguez en Villajuana a través de los servicios que ofrecemos en el Ministerio de Educación estamos trazando el camino para alcanzar los sueños proporcionando libros y dispositivos para un aprendizaje más dinámico y accesible comprometidos con la formación continua de calidad para los docentes conectando nuestras escuelas con toda la comunidad a través de nuestros modernos autobuses impulsando la creatividad y la innovación en el aula promovemos la educación vial para un futuro más seguro en nuestras calles velando por la seguridad en nuestras escuelas mejorando nuestras infraestructuras creando contenidos audiovisuales para apoyar la calidad de los procesos educativos procurando la salud integral de nuestros estudiantes tanto física como mental facilitando al ciudadano su historial académico con solo un clic cuidando de que el camino de la educación esté abierto para todos desde los más pequeños hasta los más grandes Ministerio de Educación Cambiemos el país desde las aulas lo único que yo he hecho es fortalecer el barrio Villajuana y cuando demostré que los fanáticos nosotros empezaron el problema y ellos estaban claros que fueron ellos que empezaron nadie dijo nada los mismos jugadores del Mauricio me apoyaron los jugadores que todavía estaban los sueros jugando una pregunta voy yo usted me acaba si yo soy voy yo en Domingo en Villajuana pero hubo un caso que creo que fue 2017 fue con un muy amigo suyo que también es desabarriada estoy refiriendo a Ayata a Julio César Javier Ayata cuando estaba dirigiendo a San Carlos eso fue 2017 no más para atrás porque todavía el Mauricio no había Mauricio no había entrado bueno y cuando no sé claro la final fue contra Mauricio Valls él estaba dirigiendo a San Carlos claro que sí él estaba creo que fue 2019 él estaba ok pero nosotros regresamos en el 2016 exacto él estaba dirigiendo a San Carlos es lo que tengo entendido y en la final él entrega el equipo porque si él le gana dirigiendo a San Carlos al Mauricio él vive en Villahuana él vive en Villahuana pero si le pierde peor si le pierde dice que le entregó el juego ¿cómo te ve? mira yo eso me a mí no me pasó porque yo siempre dije si el Mauricio participa yo no dirijo otro equipo yo dirijo al NACO cuando Mauricio está retirado exacto yo dirijo a Huellas del Siglo cuando Mauricio está retirado San Lázaro no San Lázaro yo me trabajo con esos dos equipos Huellas del Siglo y quién era el dirigente en el 2008 de San Lázaro yo creo que era Melvin López yo nunca dirijo San Lázaro entonces por eso yo no me voy a encontrar ese problema pero o sea ¿cómo usted evalúa esa decisión de Ayata? mala ¿hoy por qué? porque él tiene que ser lo primero que él debe vender que él es un tipo responsable que yo no yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por ganar si no si no gané no gané claro pero tú y que me voy a salir porque pueden juzgarme no yo a mí que me juzguen adentro que posteriormente terminó Mauricio ganando el campeonato y por suerte o mala suerte él se retiró aunque lo perdiera él debió estar ahí porque usted lo contratan para ahí usted sabía que podía pasar eso si porque tú sabes que el problema es que era una decisión difícil como quiera si se retiraba era difícil se seguía también pero yo creo que la más fácil era seguir o la menos difícil la menos difícil porque a ti te contrataron para eso si tú sabías que te ibas a retirar no hacerte eso porque había la posibilidad de que llegaran San Carlos y Mauricio porque están participando entonces yo siendo el dirigente yo es ahí que voy de esos dos campeonatos ¿cuántos campeonatos usted ganó como dirigente en el superior? no yo me gané dos Naco 2006 y huella del siglo yo lo fui 2010 ok ese trabajo con Mauricio yo fui muchísimas veces a las finales gané tres managers del año pero no gané el campeonato ese trabuco de Naco hay mucha gente muchos fanáticos que dicen ah no ese equipo se dirige solo porque era un trabuco Luis Flores Joel Ramírez Marlon Martínez Paniagua Sonrisa Ricky Solis Ricky Solis Blashear como Blashear o sea Andy Williams el monte entrega Joel Ramírez Ramírez para Flores se acerca a Flores de revés precioso Canasto Obras Públicas oye Merón Super Equipo cuando usted escucha que hay un trabuco de equipo que cualquier fanático puede decir no ese equipo se dirige solo que usted piensa sobre eso que el fanático sabe muy poco de eso porque ese equipo para que lo dieran debieron buscar un buen manager ¿por qué? oh para tú controlar todo eso el buen manager no tiene que saber de basketball mucho es manejar personal que ese personal entienda que el que tiene la razón soy yo buen punto ese porque aquí en ese equipo por ejemplo yo tuve un encontronazo feísimo ¿con quién? con un hijo mío Luis Flores ¿por qué? cuéntame eso oh porque arrancamos un partido contra en finales contra Villafrancista hoy esa buena primera el juego está como como dos y a dos ganando Villafrancista al trabuco de narco digo no pues esto hay que hacer esto hay que hacer algo hay que buscar una motivación para que estos muchachos arranquen los cinco cinco por cinco cuando viene Luis Flores allá para acá tú no crees que eso es un abuso yo un NBA digo y tú no crees que es un abuso lo que ustedes están haciendo conmigo pues es un abuso y que ustedes estén perdiendo por catorce puntos tú no crees que es un abuso Luis de ese trabuco o sea ustedes con ese trabuco entonces comencé a meterlo uno a uno el quinteto hasta que el equipo enderezó y le dimos una pera pero él tuvo ahí él tuvo que entender que también me estaban provocando a mí si si tú entras a jugar me la ganar realmente yo tengo que tomar una actitud aunque tú seas Luis Flores mi hijo ex NBA ex NBA pero tú tenías que entenderme a mí no y que ahí el jefe de usted no y que a mí me llevaron para tomar decisiones a mí no me llevaron para que yo te dé cara bonita con ustedes es para tomar decisiones y luego de eso eso se quedó ahí ah no eso es que en la cancha Luis Flores y yo somos hermanos eso no pasó más de ahí los muchachos entendieron y logramos las cosas para lo que se nos contrató y una pregunta no hubo un momento difícil de Cenaco 2006 yo recuerdo que debuta Jack Michael con San Lázaro y eso fue se creó una publicidad bonita Jack Michael contra Iván Almonte que San Lázaro gana ese partido Jack Michael con un triple al final del partido lo recuerdo como ahora o sea que momento difícil vivió Naco porque yo lo que recuerdo fue que fue una barrida de principio es que Naco tenía una cosa importantísima que mucha gente no lo menciona el que es que todas las quincenas pagaban y mucho todas las quincenas pagaban y pagaban en efectivo que tú no tenías que ir a ningún a ningún banco a cambiar Modesto estaba ahí Roberto Modesto estuvo el doctor ay ese si me iba a matar que yo me había olvidado del doctor JP no estaba por ahí también JP era como asistente de de Pedro Pablo que Pedro Pablo fue el que armó ese equipo y estaba este que trabajaba en la licorería lo que sí que cuarto y no faltaba ah no la quincena esos cuartos ya eran efectivos quién es el que más ganaba en esa época de los jugadores si usted tiene no yo tú sabes que yo de eso yo no me meto en eso y cuánto ganaba Boyon en ese momento Boyon Boyon me daba unos chelitos buenos no se recuerda no me recuerdo pero eran más de más de 25 quincenal en esa época quincenal pero ese Boyon yo con los titanes ganaba 75 quincenal pero hay jugadores hoy que no ganan eso en la LNB ah porque la LNB cuando empezó tenía los sueldos altos no si tú supieras cuando empezó Lidova no Lidova no LNB 2010 cuando yo arranca si 2010 que yo arranco con los leones yo nunca me había ganado 100 mil pesos me dijeron 100 mil pesos mensual se lo daban no 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 ahí empezó por el torneo ah pero el torneo cuánto eran dos meses y pico pero después cuando entramos cuando pasamos los titanes que lo cogió el Lisei si buena época esa buena época el Lisei me pagaba 75 mil en efectivo toda la quincena pero entonces usted ha sido de los dirigentes que más ha ganado dinero voy yo yo gané he ganado más dinero como dirigente que como baquebolista como baquebolista cuál fue su sueldo más alto lo último que me pagó Mauricio el más alto 30 mil pesos en un mes no en temporada una temporada de cuánto de 7 juegos 10 juegos nosotros jugábamos 15 juegos la regular eso es ahora que inventan medio torneito está bien pero en los 80 eran 30 mil pesos eran 2 mil pesos era un buen dinero era un buen dinero era un buen dinero pero la primera temporada fueron 52 pesos a todos los jugadores en el 78 en el 78 y qué se hacen con 52 pesos nada nosotros éramos un equipo de muchachos nuevos un equipo que ganamos uno y perdimos 14 cuando allí era tú cobrabas boletería por lo que tú llevabas ahora muchísimos equipos se recuerdan de los equipos que llevan fanáticos ajá explíqueme eso no entendí antes no había fondo común ok cuáles equipos ahora cuáles son los que llevan fanáticos al TBS Mauricio Baria Mauricio Bameso y medio Mauricio San Lázaro ¿sabes qué es lo que pasa? que el Mauricio lleva gente porque los otros equipos llevan gente porque todos van contra Mauricio eso es un reconocimiento sí no nosotros peleamos con eso claro tú ves las finales las finales con el que vaya Mauricio se llenan y si es con el Baria mucho mejor y si es con el por la rivalidad la cercanía de los barrios que nos separa una calle una calle entonces o si es con Bameso ahora que está en un gran momento Bameso que tuvo un buen torneo el anterior ajá y Huellas Huellas como que no prende cuando yo dirigí ellos llevaban Cristo Rey se manifestaba con ellos y iba y las finales llenábamos usted tenía ahí a Henry Valdés Henry Valdés el capitán de Huellas no hay un tipo de nosotros llevamos entonces Huellas llevó había una una ley que había aprobado la federación que habían como 12 Dominican York que podían jugar en cualquier torneo como nativo Huellas aprovechó de eso y consiguió un par de eso consiguió un Moreno que fue de la selección un rebotero jugó mucho en Santiago ¿lo recuerda el nombre? ay que ya está mera mía como dice un cantante pero bueno ese hicimos un buen equipo Huellas la gerencia consiguió un buen refuerzo Huellas tenía es decir los jugadores no se molestaban porque no le pagaban van dos veces que usted me menciona eso o sea obviamente todo el mundo juega por su dinero por un trabajo pero es tan importante eso que se paga el día a tiempo ahora antes no antes el Mauricio no pagaba en diciembre pero ustedes acordaban que era en diciembre no 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 el Mauricio acordaba que era en diciembre y nosotros lo cogíamos en diciembre pues nosotros lo que menos pensábamos era en qué nos ganaban en mi época nosotros íbamos a jugar a divertir a gozar que en Villajuana cuando yo pasaba habían seis señoras mayores que cuando yo iba a platicar me bebía seis cafés ven Bullón el café seis cafés que era un lujo para ellos que usted se lo bebiera ahí no y para mí que esa doña pues pensara en el Bullón aquel muchachito que pasaba todos los días por ahí pero ahora el dinero es primordial el Mauricio con Toica los muchachos son locos con su Mauricio nosotros para mantenerlo contento nosotros al iniciar el salto ya los muchachos tienen un 20% de su contrato excelente está bien eso cuando pasa la ronda ya los muchachos tienen un 50% del contrato total del contrato total vamos a la semifinal terminando la serie final a los tres días más tardar el muchacho tiene su completivo excelente nosotros hemos luchado después que yo que fui yo que le ofrecí a esos muchachos que me dieron los hermanos sueros Boyón ya usted llegó a presidente pero nosotros nunca hemos jugado superior del Mauricio Valle nosotros hemos jugado superior de otros clubes porque cuando eso el club estaba afuera y yo de comparo le dije si ganan el clásico Boyón Dominguez vamos para el superior para motivarlo si sabe que el que gana el clásico por lo general lo gana en beat esos muchachos se mataron se pusieron a entrenar cuando ganaron me dijeron y ahora Boyón pero Abadina siempre había estado insistiendo con nosotros para que regresemos y regresaron y regresamos y llevamos seis campeonatos después que regresamos y hemos llegado a las seis finales a las seis finales y hemos ganado tres y hemos perdido tres exactamente en la única instancia que han perdido es la instancia final le dolió a usted el campeonato contra Bama eso obviamente siempre pero ese en específico si nosotros estábamos buscando que no se notaba la novena corona nosotros estamos a uno de patar con el club San Carlos en campeonato San Carlos que tuvo dos rachas de cuatro eso se veía muy lejos nosotros hemos tenido dos rachas de tres que fue no fue una de tres y una de dos ganamos tres 84 85 86 y Melvin López ganó 99 y 2000 correcto y esto después ahora ganaba y hasta uno y Melvin dos ahí están las nueve vamos por la décima si nosotros que pudimos nosotros nos falta un jugador que la gente no lo ha entendido yo soy de lo que digo si nosotros hubiésemos tenido a Luis en las semifinales contra Bamesa a Luis Félix es la diferencia hacia otros porque hubiéramos podido darle los descansos a Don Miguel y a Gerardito que le podía dar a Luis Félix que tan difícil le pasa a ese muchacho con tanto talento tanto talento tenerse que topar con tanto talento en Mauricio que tan difícil tiene que ser para ese muchacho que puede jugar en la liga principal de este país el LNB puede llevarse el sexto hombro del año pero Mauricio tiene que jugar minutos limitados eso no tiene que ser fácil pero mira él jugó mucho este año pero por un tema de necesidad no pero eso es lo que te digo la necesidad es que te pone a jugar si pero lo que le digo es hace dos años se fue el sexto hombre del año en la LNB pero Mauricio no puede jugar 10 minutos correo no porque ese año Luisito no pudo jugar por lesión tuvo un problema en la dentadura y cuando llegan a finales no puede jugar pero Luisito para esas finales con Bameso él estaba ready cuando se le va a dar una posición importante ya de titular no porque ya esto es un problema de trabajo ahí están los dos sueros es que es difícil ahí están los dos mosquetes que juegan casi todas las mismas posiciones ahí está Jerry Matos que es uno de los mejores jugadores de nosotros nosotros tenemos un muchacho un zurdo ahí que es tremendo hoy no le hemos podido meter nada a Javier porque juega en la misma posición tapón grande que hay ahí un tapón grande pero aquí hay un problema en la liga dominicana en el baloncesto que si tú quieres negociar esos muchachos los equipos contrarios lo que quieren es engañarte ¿por qué? porque te quieren dar tú le estás dando un talentazo porque entendemos que debes jugar y él te quiere dar uno que ni clase K tú me tienes que dar uno yo te doy por ejemplo yo te doy a Chamil y a Mutombo porque yo entendía que con Manito nosotros ganábamos el campeonato y fue así y fue así pues yo le estoy dando medio equipo porque también estaba incluido Danilito en ese grupo y ellos lo mandaron para el área es decir yo le estoy dando medio equipo pero porque nosotros también tenemos un tapón nosotros por lo general traemos dos refuerzos americanos grandes entonces Brian y Mutombo no juegan entonces necesitamos uno de los dos para las sustituciones y consultamos y nos quedamos con Brian pero Mutombo dio un tremendo torneo con ella y Chamil con la cuestión esta de la selección 3 para 3 pues perdió unos juegos importantes pero también ayudó a Huellas Huellas con esos dos refuerzos y esos dos grandotes hizo un trabuco de equipo que ese muchacho vino Michael Warren cobrando mil dólares semanal semanal a los jugadores que para el año que viene que si Huellas lo trae tiene que ir buscando cuartos tiene que ir hermano de Jeff pero tiene que estar alto ese muchacho está matando en Santiago también y en la Vega el tipo se ha quedado aquí buscando dinero tú sabes que él parece dominicano el estilo de juego se adaptó perfectamente perfectamente y el campeonato de este año que si se ganó hubo tema cuando llegó manito Richard Bautista porque está llegando un tipo que también demanda el balón en las manos no porque eso en eso hay que darle crédito a Melvin no pero darle crédito a Juan Miguel Suero porque el otro Gerardito es muy insistente porque Gerardito sabe jugar con la pelota en la mano entonces cuando baja en tres veces y él no toca ese balón él le cae atrás al que tiene el balón hasta que Juan Miguel conversó con él mira esto es así y para ganar tenemos que hacer esto y Gerardito comprendió y al final en las finales Gerardito fue otro jugador claro Gerardito cuando necesitamos los canatos Gerardito grande cuando los muchachitos del barrio nos estaban sofocando venía Gerardito era ¿Ebrac hubo un tema en una de las prácticas algo parecido así entre ellos tres? no fue entre Juan Miguel y Gerardo ah y no estaba Richard involucrado pero por Richard ¿cómo fue? explíqueme no porque era el mismo problema esto de la bola y de la presión de Gerardito a Richard ah entonces esa es la situación que Juan Miguel dice Juan Miguel dice pero tranquilízate que es lo que te está pasando ah pero un líder Juan Miguel si Juan Miguel es más líder que Gerardito porque Gerardito es muy rígido Juan Miguel es más flexible Juan Miguel entiende la cosa ahora tiene su carácter también el flaco pero mira que bueno que usted dice eso y que sea usted que lo diga porque Juan Miguel debe ser uno de los tres mejores jugadores que tiene la República Dominicana y habla muy bien de él que sea tan humilde y decir oye tenemos que ceder un poco si queremos el bien común que sea campeón claro y Gerardito lo entendió y también habla bien de Gerardo que lo entendió que cedió también pero eso lo bueno de ese grupo que yo por ejemplo tú vas a las 12 todos los días de lunes a viernes y ellos están ahí dándose golpes pero salen a voy yo vamos a hablar de usted como jugador y este abuso líder de asistencia 82 83 84 85 y el 86 Marega no lo ganó porque no jugó porque estaba lesionado 87 88 89 7 lideratos de asistencias en 8 años 4 de ellos de manera consecutiva pero peor aún usted debuta en el 78 su segunda temporada en el 79 en el 78 queda segundo un equipo que tuvo 1 y 14 y en el 79 queda tercero o sea desde que usted debutó en el 78 hasta el 89 y 11 temporadas y usted cuando no ganaba el título de asistencia quedaba segundo o tercero y esa gran temporada del 84 que fue para mí una de las mejores temporadas que jugador alguno ha firmado en este país yo siempre digo que ese ha sido mi año ese fue mi año de catapultarme a que estar en la selección con minutos de juego ese año pues cuando tú dices que un playmaker compite con todos los refuerzos que había en esa época promedio casi 20 usted yo promedio casi 20 yo promedio 8.6 asistencia por juego yo promedio 16 días en un partido esas 16 perdón ese récord no es el récord pero compartido con Tombo y con Cebollita pero ese récord es récord es récord y usted fue el primero que lo hizo también sí a usted ellos duraron un par de años para llegar a él entonces ¿cuál es el otro récord que hay? las 200 no usted tiene el el de una temporada el de una temporada tiene el récord tiene el récord de más asistencia en un partido y se retiró el porcentaje de una temporada también y el porcentaje también y se retiró siendo el líder de por vida de asistencia que se lo rompió Pancho pero hay que hacer la salvedad no sé si usted quiere que yo lo diga no eso lo sabe todo el mundo yo duré 11 temporadas y Pancho jugó 20 20 si multiplicamos y vamos para atrás no son 9 temporadas de diferencia eso no lo desmerita Pancho todo lo contrario pero contextualiza lo grande que usted fue que duró cuánto tiempo ese récord y tuvo que venir un jugador longevo porque la longevidad es un mérito pero son 9 temporadas de diferencia no y también tuvo la ventaja de cómo cambia la cuestión de otorgar asistencia eso me lo dijo Cari recuerden que para yo hacer una asistencia yo tenía que dársela a un carajo ahí abajo del aro a boca de jarro que no intentara y que da un drill para mejorar la posición era que la tirara ahí y la metiera ahora te dan foul y tú metes los tiros libres y te marcan la asistencia eso hay gente que no lo sabe tú la mandas para la línea de 3 yo tenía unos tiradores excelentes como Jesús Mercedes Domingo Rosario el mismo montante Castillo que terminó siendo un excelente tirador de 3 y esa ahora te la marcan antes no la marcaba no y ahora si digamos que Bojón va adelante de media cancha y yo te la te la he hecho como se dice en buen dominicano aunque tú de 2 3 dribles es asistencia pero recuerda que yo también tuve uno de los mejores tiradores de media distancia que no te lo acuerdas que era Eugene Richards Eugene Richards que nunca nunca falló el tiro para ganar yo ahí tengo una anécdota de Eugene buena ¿cuál? sabe que estamos jugando contra San Lázaro y Alberto en mí nosotros estamos peleando de uno Alberto en mí lo estamos presionando y bota la bola de Osay quedan como 9 segundos y me dice Eugene en su inglés queriendo decirme lo español Bojón no chú que no le dé la bola a chú que no tire que no le dé la bola a chú quítate ahí Eugene que no tire de qué oye cuando me sacan la bola cuando yo la pongo en el piso Eugene me la quitó muévete y comenzó ese sur hasta que se viró de la copa ganamos el partido no chú no es que no se la vea a chú Mercedes no es que no tire es que no se la vea a chú y una pregunta Bojón del 84 ese año usted quedó líder de puntos o entre los líderes con 19 puntos por partido yo quedé como en el lugar DJ líder de asistencia MVP ustedes fueron campeones en el 84 el primer torneo que ganamos óyeme pero ese fue el año brillante para usted para Mauricio porque ahí nació o no nació pero ahí se consolidó de verdad una super estrella y lo que habíamos planteado te lo hubiera dicho en 3 años yo estoy en las finales y así fue llegamos en 3 años y ganamos el campeonato y metimos 3 campeonatos el equipo de nosotros nosotros estábamos preparados para ganar 5 campeonatos ese equipo pero que pasa le otorgan la franquicia a los Minas y ahí nosotros perdemos 2 jugadores importantes que fue Chum Mercedes y Roberto Aba Teruel ganó 84 85 86 pero el 86 fue con Mauricio con Mauricio los 3 que por cierto Sergio Abreu ahí jugó con nosotros en el 86 Winston Roya que anda por ahí en el país que va para el juego esta noche es verdad cuando se va a Winston no te sé decir ayer estaba en una clínica con Eduardo Gómez por Guachupita me interesan esos dos nombres eso es una buena entrevista en esos tipos usted me va a hacer esa gestión hoy lo vamos a ver ahí en el palacio ah bueno pues si lo alcanzo a ver me lo voy a acercar le iba a decir que Sergio Abreu Duquela Osiris y Teruel me parece que son los únicos tres dirigentes en la historia de este país que han ganado tres campeonatos de manera consecutiva yo creo que si también si porque yo lo tengo aquí en mis anotaciones porque por ejemplo Osiris ganó 78 del 78 al 81 ganó 4 Teruel ganó del 84 al 86 y Sergio del 87 al 89 esos 3 solamente Melvia ha ganado dos corridos pero no tres no tres es que es difícil ganar tres de manera consecutiva pero yo creo que Melvin ya pasó como el que más ganado aquí yo creo probablemente pero no pero los únicos tres que han ganado tres de manera consecutiva han sido esos entonces dicho esto de los tres cuál fue mejor dirigente juegueselo es que no que yo te voy a decir siempre el mismo que yo te dije mira tú me hiciste esa pregunta en la otra entrevista esa es la primera que hemos repetido yo te dije que era Fernando Teruel ¿por qué? porque todavía Fernando con su edad entró a dirigir a Messi y ganó el campeonato hace un par de años tres años entonces ya Sergio se fue a destiempo a Osiri retirado y todavía Teruel está en el medio por eso la carrera de Teruel ha sido más dilatada más larga y eso tiene mérito como tú decías ahorita que todavía tú estés manejando contra estos jóvenes que están pensando diferente el vaquebol y yo tengo que seguir con Teruel porque todo lo que yo logré Teruel ecopartícipe de eso incluso mi forma de dirigirse se semejaba mucho como Teruel dirigía con los mismos gestos y ese tipo de cosas y la misma intensidad de trabajo y entonces fueron muchos años con Teruel yo duré en Mauricio después con la selección duramos como siete o ocho años corridos y bueno siempre yo digo que Teruel fue el papá mío como vaquebolista yo hace mi vaquebolista como dirigente de la selección usted consiguió oro aquí en Santo Domingo que me va a explicar una teoría que usted tiene dos bronce Honduras 77 Cuba Cuba 99 también usted firmó un oro en Centro Vasquez Juvenil en México 2000 y usted tiene usted fue el dirigente ese mismo año en Japón de la mejor actuación de equipo alguno en la historia de este país en un mundial si ese equipo conformado por todos los muchachos del patio que es lo que yo siempre fui fuerte a mí pocas veces me traía en Dominican York eso fue Japón 2000 Japón 2001 ok ahí estaba Jan Michael Luis Flores Ángel Picharlo ese era un grandote de Santiago 6-11 estuvo Andy William estuvo Mauri Filión estuvo Joel Ramírez estuvo Wilkin Bonilla que ya esa era que es una particularidad de Wilkin y era el que habría quinteto pero el que cerraba los juegos era Joel entonces el titular era Joel entonces cuando yo meto a Joel de Quinteto nos dieron una pela digo Joel tú vuelves de segundo entonces ahí nosotros tuvimos la oportunidad de pelear las tres medallas sí claro y ahí hubo una particularidad que para mí eso nos llevó a perder aunque sea la medalla de bronce que fue que Jan Michael y Luis Flores los dos mejores jugadores del equipo entraron en en discusión en discusión de paz entonces llegaron un momento que si Jan Michael la tenía no se la pasaba a Luis y si Luis la tenía no se la pasaba a Jan Michael como si Luis la tiene que es el que juega de frente a Jan Michael y no se la echaba como vamos a jugar pero lo malo fue de todo eso que llegan aquí y lo llevan a Moca al mismo equipo cuando regresamos de Japón a él Moca era un hirero y entonces voy yo una chulería yo fui y le dije dos cositas yo cogí a Moca ¿qué usted le dijo no le dije que bonito aquí si se la pasan bueno bandidos los dos dos bandidos pero verdad porque póngase de acuerdo allá hoy notamos que vamos a crear la mejor historia del vaqueador dominicano si conseguíamos una medalla aunque sea de bronce y estuvimos con Argentina peleando el bronce perdemos de cuatro puntos es de cuatro puntos que peleemos o sea que si se hubiesen dado un par de pases más o un tiro de tres y una cosa voy yo usted tiene una teoría que a mí me parece muy interesante que usted dice que la mejor medalla de oro que se ha ganado en la República Dominicana fue la de Centro Vásquez 2004 explíqueme si porque tú no contaste esa pero yo tengo medalla de oro en México medalla de oro en Salvador en Juegos Centroamericanos medalla de oro en Maracaibo Venezuela que esa tú no me la cuentas tú no me cuentas la de Centro Vásquez no porque usted dice que esa es la más importante no este es más ah no claro yo le expliqué eso en un programa mira yo digo que esa es la mejor medalla del balonceto dominicano porque fueron todo el patio todo lo que jugaba en superior ahí en el Palacio de los Deportes que conformamos ese equipo e incluso los dirigentes eran magistrados asistentes y también éramos de ese balonceto y nosotros bueno un torneo bien peleado donde las finales las jugamos con un buen equipo detrás de Puerto Rico el último tiro lo falta a Larry Ayuso con una defensa buena de Otto Antroy no nos lo guardiamos y le ganamos porque cuando ellos nos juegan en Puerto Rico también nos defienden bonitos y la disfrutó este pueblo de Jack Michael la verdadera pista italiana 74 iguales 74 para Puerto Rico 74 para la República Dominicana 9 segundos 7 décimas el juego por la medalla de oro de Centro Basket 2004 un juego para la historia tiene que cerrar 9 segundos el equipo dominicano un tiro de la esquina con tablero de Otto de Otto que tenía un corazón como la pelota y va que vol que Otto cual eran los armadores Otto y Joel eran Otto y Joel y había Ricky Sullivan pero Ricky Sullivan no tuvo participación entonces ok porque no quedó Kikima en esa selección Kikima pero Kikima la federación para ese grupo del 2004 claro Kikima estaba aquí hace un par de días y dijo que cuando se estaba practicando para ese Centro Basket y entró Ricky Sullivan alguien le dijo ay Kikima te embromaste y que posteriormente Ricky Sullivan terminó haciendo el equipo y Hans de Salvador no ese fue un año me parece que fue 2004 que él ganó el MVP pues yo te digo a ti Kikima y Soliver no jugaban la misma posición no eran uno Kikima era uno Kikima era dos pero Soliver era un combo bar Soliver era uno pero hubo 30 segundos por eso lo mismo que tú si hubiera jugado Kikima también iba a jugar si pero ahí por lo menos iba a ser la selección ah pero el problema de hacer la selección es que el problema de selección es lo que muchas veces no hemos entendido el jugar baloncesto superior del Palacio de los Deportes no es lo mismo que jugar selección ¿cuál es la diferencia? ¿sabes cuáles eran los dos de ese equipo? del 2004 del 2004 Andy Williams estaba Andy Williams y Henry Lalani estaba Lalani no era dos pero jugaba de frente estaba Mauri Filión que jugaba de frente pero jugaba de tres a Mauri entonces el físico cuenta para nivel de selección nacional Kikima era un dos con cinco diez cinco once cuando tú te enfrentas con los boricuas te meten el primero un seis cuatro un seis cinco los mexicanos toda la posición entonces yo entendía no sé si me equivoqué que Kikima no me daba lo que yo estaba buscando para la selección nacional en ese momento en ese momento pero yo siempre he dicho cada vez que me hacen estas preguntas en los diferentes programas que voy que yo me retiro de la selección como dirigente ponen a Kikima me dejan a mí como asistente llega otro americano del cual yo fui asistente y fuimos a México en el cual jugó Al Horford que ganamos medalla de bronce y clasificamos para allá a los panamericanos pero también llega dos americanos más uno que dirigió Centrovaquia aquí que era de la NBA ese mismo llega el de Kentucky Calipari llega Orlando Antigua llega Maíta llega Melvin López como dirigente de titulares de la selección todavía Kikima jugaba y por qué voy yo en el malo si ninguno me echó a Kikima tampoco a través de los servicios que ofrecemos en el Ministerio de Educación estamos trazando el camino para alcanzar los sueños proporcionando libros y dispositivos para un aprendizaje más dinámico y accesible comprometidos con la formación continua de calidad para los docentes conectando nuestras escuelas con toda la comunidad a través de nuestros modernos autobuses impulsando la creatividad y la innovación en el aula promovemos la educación vial para un futuro más seguro en nuestras calles velando por la seguridad en nuestras escuelas mejorando nuestras infraestructuras creando contenidos audiovisuales para apoyar la calidad de los procesos educativos procurando la salud integral de nuestros estudiantes tanto física como mental facilitando al ciudadano su historial académico con solo un clic cuidando de que el camino de la educación esté abierto para todos desde los más pequeños hasta los más grandes Ministerio de Educación cambiemos el país desde las aulas por ejemplo él cuando estaba aquí un corte que yo sé que usted lo vio él dice que hubo creo que fue en Venezuela hubo un interescuadra donde Key Smart tenía como asistente a usted y a Teruel y que cada asistente tomó un dirigente tomó un equipo en el equipo de él estaba con Luis Flores un 7 y Teruel tenía 7 y que jugaban 5 quedaban 2 en la banca y que usted sustituyó a todo el mundo y nunca metió a Kikima y que Smart que estaba en las gradas con un pito pintó y le dijo a usted como yo quiero ver a ese muchacho jugar o sea usted recuerda ese momento como fue no 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 recuerdo pero también te pudiese decir pero Kikima dirigió el juego de fogueo que se jugó porque no no lo vio Kikima a Kikima y no lo metió a jugar no jugó en ese él jugó como 10 segundos cuando usted estaba terminando el juego mira ese tema es difícil porque cada cual tiene su percepción pero usted tenía o sea hubo algo que laceró esa no esa relación no si se puede saber no no yo nunca tuve nunca pasé palabras con que Kikima decide no nunca pero yo tenía mi forma de conformar los equipos y quizás no me equivoqué tanto porque tuve muchos buenos resultados lo que pasa es que usted sabe que es lo que choca quizás por eso es bueno hablar con un dirigente para ver su visión porque por ejemplo para mí para mí en el 2004 él estaba más ready que Ricky Oliver aunque sea para caliente el banco para mí pero yo no soy dirigente yo no sé lo que usted estaba buscando como dirigente no no es que también tú tienes que ver que Ricky Oliver lo trae a la federación para futuro Ricky Oliver todavía estaba en la escuela si yo sé la federación está pensando en el futuro un acercamiento con el país y con ese muchacho que tiene 6-3 de primer que es Ricky Oliver un zurdo un zurdo que quizás no fue todo lo que esperamos pero no jugó tan mal cuando estuve en la selección nacional entonces que yo hago la federación prefiere que yo tenga a Ricky Oliver entonces no fue una decisión suya fue de la federación no 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 la federación no me imponía a mí nada la federación no me imponía nada a mí si me impone me voy porque la suerte de eso que uno en la selección en aquella época no se ganaba dinero nosotros íbamos por dieta ¿quién era el presidente? Fran Erasmus nosotros íbamos por dieta ahora si los muchachos inteligentes han ganado dinero pero en aquella época si a mí me van a imponer una cosa decían no Uribe así no y bueno lo que pasa es que quiero llevar una línea como ya yo lo tuve aquí a Hansel yo creo que lo más democrático y lo más idóneo también es preguntarle sobre eso él dice en una que cuando lo van a cortar Kismar se lleva un traductor y le dice oye ¿qué fue lo que tú le hiciste a esta gente? porque aquí a ti no te quieren y que hubo una una práctica que él estaba practicando en en con el equipo que era el quinteto que eso se usa mucho en la práctica y que cuando lo van a cortar el que le da la noticia es usted y que Maita dice ah no con Kikima no hay problema él se va él lo acepta eso fue verdad que la memoria mía está mala pero yo no puede ser que yo sea porque yo era el principal asistente puede ser que yo sea que me dieran la orden de yo notificar pero yo lo que digo que no es verdad yo siendo la cabeza del equipo y yo entiendo que ese jugador me hace me interesa como juega para mi equipo ningún asistente me va a hacer cambiar mi posición si usted usted como dirigente yo como dirigente entonces si Kiesma tenía interés yo no sé ni hablar de inglés ¿cómo voy a hablar con Kiesma? yo no yo en ese sentido no opino porque yo cada es decir era tan difícil yo comunicarme con Kiesma pues yo nada más he decir una palabra en inglés yes no no Villa no pero ¿y cómo usted era su asistente si no se puede comunicar con él? por un invento yo vengo de ganar la medalla de oro yo vengo de ganar la medalla de oro en Centrovaque 2004 y ese premunial fue 2005 aquí que vino Francisco García esto es yo yo me gané está ahí diciendo no yo me gané está ahí no lo juro fue que me ahí me pones abierto sabes que esto americano todo hay que llevárselo en una hoja informe y me pone a Bullón le toca en el primer cuarto ya yo en el segundo cuarto había soltado el papel eso digo yo es que yo no sé de esta vaina de asistente yo soy entrenador déjame trabajar a mi estilo exactamente entonces para eso por eso es bueno que oigan todo esto porque si tú dices Bullón esto Bullón lo otro hay que oír que dice Bullón esto Bullón lo otro entonces yo hay muchos jugadores que pudiesen contestarte de la cuestión Bullón que esquimos pero que eso yo lo he escuchado mucho y es la primera vez que tengo la oportunidad de preguntárselo pero yo te digo a ti por ejemplo le pregunta Joel Joel que tú crees que pasó tú le habías podido preguntar a 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 porque la a como cari fue totalmente diferente la 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 relación que tuvo con él porque él lo ve como un padre a usted incluso hace una anécdota en padre cáncer de Héctor Héctor Weiss donde usted que le dice tranquilo saco para motivarlo cuando tú entre el 100% y él lo lo rescata a mí a mí honestamente a mí me extraño porque como cari y Hansel son tan cercanos y el otro también Emil que era un tolete también eran tan cercanos Jack Michael que otro hijo suyo también pero cada quien tiene su versión yo no estoy aquí para juzgar sino para preguntar yo te digo por ejemplo que en esa pandemia fue que salió todo todo esto y te amas a bollón que vamos a hacer un like que viene Jack Michael que vamos a hacer un like que viene donde porte y siempre esa era la pregunta principal bollón que te pasó con Kikima bollón no le pasó nada con Kikima bollón como cualquier otro entrenador pues yo a mí yo tuve entrenador que creía que yo era enemigo de él porque yo fui el último corte de una selección juvenil yo le dije no yo quería tener la selección y me quedé fuera porque yo andaba pelándole el diente yo me quedé fuera y ya al año siguiente hubo que meterme entonces eso pasa con los jugadores ¿cuál fue ese entrenador? no porque es muy amigo mío y él se molestó porque él creyó que yo estaba enemigo de él y no quiero traer otra vez su acolación pero yo le dije que nunca no había forma de yo ponerme enemigo de él porque fue un ícono de este país ¿está vivo? ¿está vivo? yo sé quién fue vamos a dejarlo ahí sí está bien sí porque qué vaina le hago esa pregunta porque también surgieron nuevas preguntas con el tema de Okari por ejemplo a mí me han hecho el mismo cuento tres gentes diferentes Okari Joel fuera de récord y Julio Solano sobre el tiempo aquel ¿quién de verdad fue que llamó el tiempo que usted le dijo dirige tú? no 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 yo acababa de pedir un tiempo estábamos jugando contra la universidad de San Francisco y comentábamos lo que íbamos a hacer en ese tiempo tú sabes que cuando tú juegas contra NCAA los jugadores pueden pedir tiempo y se sienten asediados acabamos de salir de un tiempo y Okari lo primero que hace cambia y se mete para la línea ya pegado de mí le doblan ya no encuentra qué hacer y se mete la bola aquí yo me quedo el tiempo viene para acá yo me quedo así tranquilo mirándolo mirándolo y él mismo él mismo sabe que ya es él que yo lo tenía y me dice pero habla tú no vas a hablar yo no pero habla tú tú no fuiste pedirte tiempo pues yo pedí tiempo ahora mismo yo hablé ya ahorita dígame otra anécdota así jocosa a buena una de con con Amaury Filión estábamos jugando huella del siglo en las finales estábamos ganando como de 18 puntos y el juego se nos pone de 8 Amaury botó 3 pelotas corridas contra la presión tiempo yo pido tiempo mira Joel tú vas busca la bola aquí tú metas por el medio Marlos Marlos no era el grande el moreno eso yo te digo y a Amaury Filión que está en el quinteto me dice y yo donde voy digo no tú vas allá en la 27 con Gómez tú te pones allá en la 27 con Gómez tú me acabas de botar 3 pelotas es para que tú no le topes más la pelota usted me siente en la que yo 27 con Gómez espérame allá allá y qué dijo Filión no puso su cara al final después después del final del juego eso nos sirvió de chencha hay una anécdota famosa con Jack Michael y Marlon ah no esa fue un pleito no eso estábamos en Panamá jugando centro vaca qué fue lo que pasó oye estoy ahí en mi habitación y en el pasillo y yo te desorden que cuando salgo qué pasa no no que vamos a pelear ok digo oye ya Michael Marlon estamos en un país ajeno esto nos van a nos van a expulsar del torneo si nos brujamos aquí todo oye pero está bien pero tenemos que pelear oye está bien oye lo que vamos a hacer en la primera práctica nosotros teníamos otro compromiso llegando de Panamá que llegamos al Palacio de los Deportes ustedes van a pelear a mí no me van a coger con ustedes ustedes van a pelear ajá cuando llegamos a Santo Domingo yo lo que creo que ya que está que eso se olvidó que yo logré salir del paso y nos pelearon allá la primera reunión con Fran Herama en el Palacio de los Deportes se termina la reunión se va a Fran Herama y a Michael tiene unas pelotas en la mano mollón pero tú dijiste y le tiraba la bola a Marlon que este y yo íbamos a pelear en la primera práctica coño pero ya Michael tú estás loco sí, sí hay que digo ustedes quieren pelear vamos a pelear para el centro pito, pito vamos al medio haga un círculo ahí muchachos comienzan a estudiar es a pelear que vamos ustedes quieren pelear es a pelear que vamos cuando vienen se van ahí un gancho a la cabeza ¿quién a quién? ya Michael a Marlon sale Marlon para afuera digo Joel tranca la puerta que está buscando una pistola Joel no llegó a tiempo de cerrar la puerta y Marlon vino con dos bloques jodas tú ya Michael estaba ahí ya Michael y el bloques que Marlon tiene un pasaje después estaban ellos dos cenando espérate espérate ay Dios espérate después de eso estaban cenando en la noche en la noche después y cuando usted vio eso no porque eso solo llevó fraguerame para bajar para bajar los ánimos oye mala puntería Marlon sí sí eso fue seco ahora era guapo Jack Michael que era un peleón él vivía peleando una vez me dieron en un pleito de Kiesma Kiesma era hermano y estamos platicando en los Prados se van Jack Michael y Juan Carlos a la trompa pero que Juan Carlos Juan Carlos Martínez el de Yaguate el de Yaguate con Gorocho usted dice no el hermano de Gorocho con Gorocho era el otro el que murió pero perdón en San Cristóbal a él le decían igualito a Juan Carlos también con Gorochito le decían que es más lo que coge en medio del pleito que es más lo que sale es acelerar la puerta de los Prados porque la gente quiere que no vende lo que está afuera a ver el pleito y yo me meto a esa parte mierda y me han dado un trompón y a Michael fue en la cabeza que yo sentí eso hinchado digo coño y a Michael me diste una trompada que es que tú estás loco y me dice para qué te metiste exacto es verdad digo está bien León oye lo bueno de esos rebuses es que al otro día yo estaba junto como que no había pasado nada eso es lo bueno dentro de lo malo sí ahora quizás puede llegar mayor sí pero cogía yo mi golpe ¿cómo es? cogí mi golpe ¿cuál fue la actuación que usted más puntos encestó? ah no eso fue mi primer año la única vez que yo metí 30 puntos en el paso de los deportes metí 32 puntos jugamos tres tiempos pero al final me registraron 37 puntos pero perdón perdón usted encestó 32 puntos usted sobornó a la mesa técnica para que le subieran 5 puntos más no Alejandro te dame un trompo ahí me dio 5 puntos 5 puntos y 32 son 37 más 5 usted tenió ese juego con 37 con 37 puntos no voy a fallar en esa lógica oh pero claro esos 5 puntos valen claro porque fue jugando hay que sumar solo esos 32 claro 37 metí lo más que metí Boyón hábleme de Giovanni Valdés Giovanni ese fue el otro playmaker ay la salud el otro playmaker que se ganó un más valioso Giovanni tuvo una temporada una vez que fue el más valioso del torneo con todos los refuerzos y todo el mundo una temporada tipo Boyón del 84 pero ya las lesiones de Giovanni fueron muchas tuvo un momento ready para la selección nacional para jugar y las lesiones al final que la carrera yo creo que de Giovanni fue más corta que la mía si fue cortísima pero es un referente Giovanni Valdés no no era 3 cuando tuvo en forma era difícil una computadora era difícil de chiquito difícil y era un flaquito que no tenía que saber pero tenía un cerebro para jugar que hoy Ocari me dijo que ha sido el jugador que más difícil se le ha hecho defender era que Ocari era una bestia si pero este tenía mucha habilidad se movía bien con ese balón y cuando penetraba no fallaba el chiquito ese usted sabe que Ocari me dice sabe que usted piensa que yo no lo sabía él jugaba 4 y 5 Ocari a este loco porque ese loco no era de ellos este loco de Villa Francisco y yo lo había visto jugando todas las categorías menores que bajaba ponía la bola en el piso y Sergio parece que se volvió algo y dijo y por qué Boyón quiere este loco cómo Boyón viene que ofrecerme cambio y al otro al otro día Hugo Quinteto Ocari y de ahí para allá fue el Quinteto y de ahí para allá yo lo convierto en playmaker de la selección Quinteto cuando la selección comienza a ganar medallas es con Ocari de playmaker que comenzamos a ganar medallas de bronce pues nosotros después de la medalla de bronce de Colombia 78 la selección vinimos a ganar una medallita como en el 2000 por allá porque por ejemplo yo duré como 10 años en la selección y no ganamos ni una medalla de bronce así hubo un grupo duro que no ganamos nada ¿y por qué le dicen entonces la época dorada si no ganaban casi nada? porque ellos hablan de la época dorada del palacio porque en verdad nosotros en esa época dorada ganamos la medalla del 77 en Panamá y la de bronce en Colombia en unos juegos centroamericanos pero después de ahí vino otro grupo y de ahí comenzamos a ganar en Medellín medalla de oro seguimos para Colombia Cartagena de India medalla de oro y terminamos la última en México ese grupo que fue aquel gran grupo que llevamos a a Japón que luego se convirtió en el 80% de la selección de mayores en los próximos 5 o 6 años en los próximos 5 o 6 años fue el grupo que trabajó es un muy buen punto también porque ese grupo no vino de la nada no ese grupo comenzamos nosotros y le damos la gracia a dos personas uno fallecido que fue Marlon Marlon Lemberg Marlon Lemberg era el gerente yo creo le decimos gerente pero Marlon con unos programas que él tenía y daba jugada de de basquetbol y si el que lo cogía se sacaba le mandaba su dinerito y Marlon no compraba el agua porque en aquel tiempo la federación de nosotros no tenía los recursos que hay ahora y a Miguel Cruzeta que mientras yo estaba allá en la fuerza aérea que tenía un techado sábado y domingo bajábamos los muchachos del interior dormían lo que eran del interior en la casa de Miguel Cruzeta y Miguel Cruzeta se quedaba en su calle yo estaba dando las dos nosotros le damos dos prácticas los sábados y dos prácticas los domingos se quedaba cocinando y llevaba la comida los muchachos comíamos allá en la fuerza aérea y arrancábamos otra práctica entonces ese grupo de ahí vino apareció Amaro y Filión apareció Marlon Martínez apareció un muchacho que llamaba de la plaza ay que ingeniero ahora esa fue la primera medalla de oro ahí aparecieron los mismo negros apareció Cebollita que fue una de las principales figuras cuando fuimos la primera vez a México que ahí yo tengo una anécdota buena ¿cuál? sabe que nosotros para ir a un evento tenemos que ir con dos uniformes uno claro y uno curro eso es la regla esa es la regla de FIBA nosotros nos fuimos con un uniformito que nos compró Marlon Marlon blanco con letra roja cuando vamos al congresillo dominicana sus uniformes subo yo este blanquito nosotros más vinimos con esto ahí el manager de Costa Rica se burla de nosotros de mí de la precariedad la precariedad que había en Dominicana se burla él porque ellos tenían un uniforme bonito y chulísimo y tienen su juego de uniforme ellos le digo ríete ahora que mañana te toca conmigo en el tabloncillo y te voy a ganar por más de 25 puntos usted le dijo así mismo le ganamos de 40 wow pues se equivocó ahí estaba yo me equivoqué por 15 pero le bailamos y le hicimos un show porque ahí estaba nosotros teníamos un equipazo de esos muchachitos también teníamos a Carlos Morvan teníamos a un rubio que se llamaba Walter Snipp que era del Mauricio 6-7 6-8 yo tenía tres grandes que eran del Mauricio que fueron estudiantes de Miami los tres y cuando vinimos a ese grupo después apareció Jamaico apareció Filión que no fue apareció Luis Flores porque yo tenía ahí al Leroy uno de San Carlos ese no es el nombre ese no es un apodo le decían Leroy por Leroy Yasso pero él se llamaba Tiro de tres excelente era de Bamesor y todos esos muchachos por ahí por mi mano en esos momentos yo un tipo que estamos yo era medio loco yo era medio loco ¿por qué? un tipo que estaba ahí en la grada y nosotros estábamos practicando digo Joel y ese no es el que juega del barrio yo sí ese dile que venga a practicar estaba en la grada sentado mirando la práctica venga a practicar ¿y quién era ese? ahorita me llega el nombre él vive en España el muchacho hoy hizo la selección yo lo metí a la selección si usted sabe o sea usted lo conocía pero no se lo conocía se llama Fran wow hizo su selección Fran y ganó en México ¿cuál fue? ¿cuál es la anécdota de una trompada que se entró en una guagua en un evento de eso? no eso fue con los cubanos nosotros estábamos en la misma villa y viajábamos en la misma guagua jugamos contra Cuba oye chico se molestaron los cubanos nosotros veníamos disfrutando nuestro triunfo y yo andaba con mi hermano que es padre cáncer Tony el Águila era el que nos apoyaba se iba a los viajes le compraba los tenis a los muchachos no compraba la cena si no nos gustaba en la villa la cena y Tony tú sabes era un cuerdero de allá se ha armado este lío nos fuimos a la trompada en el minibú el chofer tuvo que esperar el juego con los cubanos estaban por mandar los dos equipos para su país pero al final perdieron ese juego luego el juego posterior a ese no 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 nosotros no perdimos ni un juego nosotros cuando fuimos a la finale viene un amigo mío y da la voz de alarma a puerto rico dominicana tiene a fulanito a fulanito que te han pasado viene el director técnico aníbal dice bollón los pasaportes de fulano era benito y el otro no me acuerdo benito y emil los pasaportes digo toma cuando le dice el al manager boricua al legal mirá los pasaportes pasaporte y te va a llevar el pasaport dice ah no tú no yo sí tan legal exacto y ya y cuando jugamos por el primer lugar que está en puerto rico ay mi madre le ganamos como por 50 puntos yo nunca le había dado una pena tan grande a un equipo de puerto rico y qué pasó ese día no no que ese equipo miro no estaba fuera del grupo ven acá usted ha sido entonces el mejor entrenador que ha tenido república dominicana nativo por lo menos yo he sido no 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 por lo menos yo he sido el que más ha ganado eso sí es indiscutible exacto yo no te voy a decir que soy mejor o peor pero ganaba usted fue ganador como jugador y como dirigente yo ganaba cuando me ponía a dirigir yo tuve vamos a decir la dicha y como asistente también como asistente gané tuve un manager que me ayudó ese fue el manager que me ayudó me dio la oportunidad de decir tú encárgate de la parte defensiva tú la monta la defensa que fue Miguel Cruzeta eso fue en Venezuela en Venezuela me encargo entonces me dijo yo me encargo de la ofensiva pocos entrenadores te dan la oportunidad de que tú también manejes el equipo Miguel gracias a Dios conmigo me dio esa oportunidad en la cual comenzó pues a definir que yo también podía ser el dirigente de la selección ya cuando Miguel se decide ir a vivir a Nueva York al que me cogen es a mí claro o sea agradeciendo a Miguel Cruzeta exactamente que pasó en el 86 usted cree que en el 86 esa lesión suya para que me la recree impidió que usted fuera un jugador primero más longevo y segundo más de mayor cartel en la historia del República Dominicana fíjate yo yo en el 86 vengo de ganar dos lideratos de asistencia no más importante que eso yo vengo de ganar dos años consecutivos el mejor atleta de baloncesto correcto es verdad por la asociación de cronistas deportivos entonces ya yo en el 86 estoy en mi punto en su pink estoy en mi punto y vamos a una semana de comenzar Santiago 86 un juego de fogueo en Puerto Rico contra Panamá Tito Horford le doy un tapón a alguien y salimos Ernesto Marcon de Panamá y yo a buscar la bola salto y cuando caigo me rompo me lesiono el tobillo en tres partes incluso el hueso es de largo se metilla parecida a lo de Edgar pero lo de Edgar se le rompió porque el mío se metilla pero no se rompió yo duro siete meses con yes para corregir lo que pasó en ese tobillo ya ya incluso yo tenía ya hasta los uniformes la ropa de desfile de Santiago 86 todo en mi casa cuando metieron a Maíta por mí por suerte Maíta también usaba el número nueve yo tenía el nueve y le quedó perfecto su uniforme número nueve y cuando usted vio eso no no por Maíta sino óyeme no yo quiero estar ahí lo que pasa es que los jugadores sabemos que somos las lesiones están ahí sí pero ok la parte mental aquí juega un papel fundamental porque estamos hablando 84-85 atleta del año 84 MVP líder de asistencias todos los récords del mundo campeón con Mauricio ya hace la selección o sea usted está literalmente en su mejor momento pero por mucho o sea como a nivel mental usted lidió con esa situación yo duré como usted decía siete meses con yes cuando yo comienzo a jugar al baluceto de nuevo oye donde yo me rehabilito donde jugando en la cancha de Talvia oye la mente de aquella época y hasta cierto punto hasta la ignorancia hasta la ignorancia yo me rehabilito jugando 21 en esa cancha qué barbaridad voy yo y ahí en ese mismo año Teruel en el 87 me lleva a sustituir en el CDP de Santiago a Hugo Cabrera que se latima el pie se latima un pie y yo voy no llevo un aval que había que llevar y no pude jugar el primer día en el segundo juego al otro día me meten yo me recuerdo que yo en esa primera mitad yo meto ocho disparos de tres en la segunda mitad no meto ni uno muerto estaba me dieron bollón vaya para su casa me mandan para pegar con tres ocho tiros de tres vaya bien pero una cosa luego que usted regrese en el 87 en el 87 entonces cuando vengo de Santiago estoy que ya rehabilitado había estado con Mauricio viene Centro Barca 87 aquí en Santo Domingo el torneo comenzaba a las seis de la tarde nosotros estábamos practicando por la mañana en el palacio a eso de las diez de la mañana y había una lluvia fuerte con brisa palacio de los deportes cuando se lluvia con brisa había un espacio vacío que el agua entraba se humedece la cancha y en un movimiento me despatillo y me van todos los ligamentos internos de estas piernas ya ahí cuando ya no podían meter a manita como aquella Santiago 86 porque ya estaba muy inscrito yo pasé Centro Barca sentado ahí la gente me miraba y buceaba que porque yo no jugaba porque la gente ni siquiera se dio cuenta de que yo me lesioné ni si tampoco le dieron porque tenían la idea de que yo pudiese recuperarme y porque cuando fuimos cuando eso la medicina no estaba tan avanzada eso te hacían radiografía pero ahí lo que es ligamento que no se ve en radiografía radiografía en los huesos antes no había esa resonancia entonces al final creyeron que yo me estaba haciendo y yo dije no no puedo moverme pero gente que muy allegada a nosotros entendía que yo no pudimos jugar ya ahí comienza Boyón pues a pensar en el retiro pero perdón Boyón espérese pero como usted me va a hablar del retiro donde usted viene regresa y 87 88 y 89 el líder de asistencia lo que pasa que como decía el amigo Winton Royal que yo tenía un equipo ideal para hacer asistencia dice Royal dice Winston bueno tuve esa suerte pero ya yo se sentía diferente usted ya si ya las piernas yo tenía que prepararme que en aquella época nosotros eso era con bengue con bengue yo me recuerdo que yo un muchachito lo hice yo masajita venga deme masaje ahí que es lo que era guatero y al final terminó trabajando con equipo de grandes ligas le decían el secre de Santiago es un peligro cuando yo jugaba CDP eso era un peligro yo le dije secre para que yo no ensuciarme la mano con el bengue venga póngame el bengue y ya se volvió masajita hasta para eso usted se lo llevó yo ah si yo le daba hasta la oportunidad de eso bollón luego cuénteme ya rapidito para terminar la temporada como dirigente de bollón domínguez 1995 dirigente del año yo diría Mauricio Valle si claro yo gané dos años consecutivos el dirigente del año mira nosotros yo tuve no se nosotros el equipo nosotros se portaba bien en semifinales final no no perdón fue 92 92 ok yo me retiro en el 91 exacto en el 92 ahora si me pongo asistente de Modesto Guillén ya cuando perdimos cuando ya yo no 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 Modesto Guillén si tu quieres ser asistente pues el manager soy yo y yo tenía la potestad de los directivos por eso mi retiro no fue tan traumático pero que tan difícil fue esa transición no no fue difícil porque yo es decir yo ya yo había dirigido superior es decir yo jugaba y yo dirigí en Santiago al Samez y yo todavía jugaba en la capital excelente yo dirigí al San Martín en San Francisco que también gané los dos torneos que gracias usted era jugador dirigente yo era jugador no 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 yo era dirigente allá pero todavía jugaba el superior de la capital gracias a Frank que le digo a la gente de Samez mira hay un muchacho que él dirige toda la categoría de menores del Mauricio que usted lo puede traer para acá y Miguel se arriesgó Miguel Balaguer que todavía es el jefe de Samez y me llegó yo tuve la suerte que Miguel en ese año Samez no había ganado ni un campeonato y se estrena con usted conmigo Miguel necesitamos un refuerzo que se nos lesionó uno que fue José Molina yo tenía a José Molina y a y a y a y a Barito Peri se lesionó uno de ellos y trae y Miguel se montó un avión y me trajo de Puerto Rico un 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 tipo que jugaba a dos a mí me fue el nombre que era de los mejores de Puerto Rico en aquella época el nombre me lleva antes que termine y lo trajo lo bajaron en un avión privado y vino a jugar en la serie 3 a 3 y vino ese muchacho y metió como 40 puntos de Boricua wow ganó el juego ganó el juego y cuando esa fiesta de Samez fue una cosa grandiosa y eso de Samez yo fui también un buen dirigente con la plaza Valerio usted fue citoso si a mí tuve la suerte no yo no creo en suerte ok en la vida hay que tener un poco de suerte yo creo más en el trabajo porque la suerte tiene algo que coincidencia mira ahí yo soy dichoso que siempre encuentra al que está trabajando mira ahí yo soy dichoso yo me he sacado dos pales de 50 ¿cómo? ah soy dichoso 50 mil ahí dos veces no la segunda vez fueron 76 no pero ¿cuál es el número? mi número ¿cuál? ¿09 con qué? 18 ¿09 con 18? esa es mi fecha de nacimiento el 18 y el 9 el que soy usted sabe yo tenía un reto esta ha sido sin dudas la entrevista más difícil que me ha tocado porque fue una entrevista que ya yo hice teníamos que igualarla no y que yo tenía que hacerla totalmente diferente algunas cosas similares pero si usted se dio cuenta es muy diferente a la primera es bueno usted si lo puede decir y yo tenía ese reto personal pero lo bueno es que como yo te decía a ti yo tengo mucha historia son muchos años en las dos facetas jugador, entrenador y ahora como dirigente de club dirigente dueño de torneo yo le agradezco mucho bollón porque yo tengo una teoría de que esa leyenda como usted uno tiene que valorarla primero cuando está en vivo y segundo con los medios que uno tenga si este pequeñito medio que yo puedo expresarle mi respeto a usted yo lo hago así que quizás su familia se va a sentir orgullosa y sobre todo el target del público mío que es un público muy joven de 25 a 34 que no me vieron pero lo han escuchado y el que no lo ha escuchado lo escucha por primera vez se va a motivar a buscar videos y para mí es un aporte cuando lo está haciendo y va a gozar muchísimo con todas las anécdotas que pusimos aquí entonces ya para cerrar que tengo ahí un vigilante que me está haciendo señas para cerrar rápido sin darme explicaciones bollón los 5 mejores armadores en la historia de la República Dominicana sin darme explicaciones fulano 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 no 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 Víctor Hansen ajá Joel Joel Ramírez la otra vez yo no te dije Ocari pero yo revisando mi mi número Ocari debe estar cerca Ocari Ocari Otto fue un tipo con un corazón grandísimo son 5 nada más Otto Van Troy y Eduardo Gómez y Boyón Domingo no porque Boyón tienen que escogerme ellos porque Boyón yo te digo a ti Boyón lo que yo hice para ser el número 1 pues nos dice Ocari Lender porque para él usted ha sido el número 1 pero yo no lo que digo es que yo no me pongo yo mismo y si yo le digo a usted es un tipo sincero yo no puedo venir aquí a ponerme careta si yo le digo que para mí el mejor de la historia ha sido Joel Ramírez y luego usted puede ser porque es que Joel lo que ha sido un tipo que ha ganado no y que lamentablemente o afortunadamente la longevidad claro es un mérito claro Joel jugó casi 20 temporadas y ganó en todos los lados y ganó en todos los lados y en todos los niveles no y a nivel de la selección él y a Michael y Carlos Martínez y Carlos Paniagua eso cuenta son los tres que más medallas han ganado una cosa muy distinta es que yo diga a quien tú tomen su mejor momento Boyón o Joel y esa es otra pregunta esa es otra pregunta son cosas diferentes pero usted no le siente mal si yo digo que Joel ha sido el mejor de la historia no al contrario yo tengo más mérito que cualquier otro en la carrera de Joel y él también lo considera como su papá yo tengo tanto mérito como yo tengo en la carrera de Oscar con Joel y Jack Michael también Jack Michael es una balanza un tipo que me dijo a mí que yo me lo llevo en la selección de mayores a Panamá a una copa me dice yo no lo metí en los dos primeros juegos me dice Boyón tú me metes y yo cojo 12 rebotes y meto 15 puntos wow cuánta confianza y yo lo metí y lo hizo metió 22 y cogió 12 rebotes se equivocó también si metió de más Boyón gracias de verdad que es un honor y de nuevo mirándolo a la cara se lo digo le pido disculpas porque eso es mi responsabilidad o sea se borró son cosas que pasan pero es mi responsabilidad y yo públicamente le pido disculpas porque y el hecho de que usted viniera nuevamente me hace sentir me quita un peso de encima de verdad se lo digo porque yo yo me sentía muy mal conmigo mismo por cosas que pasan pero le agradezco a Dios que sucedieron y uno aprende muchas cosas y nos volvimos a ver y nos volvimos a ver que es lo importante despida Boyón con una anécdota una sola de la más jocosa que usted tenga para cerrar esta entrevista jocosa con lo que en cualquier nivel ah no eso me pasó a mi con Henry Lalane en un torneo nacional estamos jugando en Puerto Plata la lana me tiró un tiro como cruzando la media cancha y cuando yo le protesto me dice pero Boyón estaba solo pero solo hasta yo estoy de aquí pero solo de media cancha quien te va a agardiar tiene lógica no es que está solo es que está lejos por cierto ¿por qué le dicen Boyón? Boyón es un apodo de la familia mi tía era Bullón por Bulloso y fueron en la calle cambiando la cuestión y se quedó Boyón a través de los servicios que ofrecemos en el Ministerio de Educación estamos trazando el camino para alcanzar los sueños proporcionando libros y dispositivos para un aprendizaje más dinámico y accesible comprometidos con la formación continua de calidad para los docentes conectando nuestras escuelas con toda la comunidad a través de nuestros modernos autobuses impulsando la creatividad y la innovación en el aula promovemos la educación vial para un futuro más seguro en nuestras calles velando por la seguridad en nuestras escuelas mejorando nuestras infraestructuras creando contenidos audiovisuales para apoyar la calidad de los procesos educativos procurando la salud integral de nuestros estudiantes tanto física como mental facilitando al ciudadano su historial académico con solo un clic cuidando de que el camino de la educación esté abierto para todos desde los más pequeños hasta los más grandes Ministerio de Educación Cambiemos el país desde las aulas es el único apodo que usted tiene si y como le dicen lo que se criaron con usted José bollón y si yo digo José usted no mira el que me no y los compañeros de escuela de bachillerato me decían José Luis pero después que yo entró a que vole bollón domínguez yo una vez quise quitarme el bollón y no hay forma y me dijeron es que eso es lo que vende una cosa ya esto si es para terminar se le da el mérito a Chaguito en Mauricio Valle Rudy Martínez no hablo de Mauricio sino la gente porque tengo entendido que Rudy ya sea como asistente como aguatero como dirigente de estado en todos los torneos de Mauricio Valle campeonato excepto el del 84 lo que pasa es que Rudy tuvo ha tenido la coincidencia que han estado disponibles Melvin y Ayata si pero yo digo que él ha estado en cualquier rol para el estado ahí en todos los campeonatos menos el del 84 y lo usamos él es de los de los bucatalentos de jovencitos claro él trabaja esa categoría de U16 allá él ha sido valioso para nosotros claro yo creo que es justo que la gente también lo vea así si lo que pasa es que Chaguito tiene una cosita que la gente quizás no lo no lo vacila mucho por eso el que? el comparoncita el comparoncita un abrazo mi hermano Chaguito Mauricio el mejor club el mejor club de República Dominicana lo que pasa es que yo discutía con algunos muchachos de clubes por ejemplo con los de San Lázaro que yo no veo el Mauricio White como club de báquetbol como institución el Mauricio es otro tipo de club el Mauricio por ejemplo en el barrio tiene toda la educación yo sé el Mauricio en el barrio tiene salud el Mauricio tiene biblioteca grandísima ya le llegué o sea usted quiere decir que ponerlo como club es limitarlo exacto si es un club de báquetbol quizás otros han tenido más bueno Siro Pérez ganó muchísimo más logros el mismo San México el mismo Pueblo Nuevo el mismo San Lázaro que ellos cuentan una medalla una corona que ganaron en el Eugenio María de Otto y el báquetbol es de los 12 juegos para acá una cosa ustedes tienen nueve campeonatos nueve ganamos ¿quién es el máximo ganador? San Carlos con diez sin embargo ustedes duraron diez años fuera trece años fuera o sea que a nivel relativo el porcentaje el porcentaje nosotros somos los más ganadores así es bollón gracias de verdad he disfrutado mucho he aprendido mucho para mí es un placer traerles en el día de hoy este filete de entrevista con una persona que fue exitosa como jugador como asistente como dirigente y si él quiere en estas instancias como creador de torneo y si él quiere en estas instancias se puede dedicar a stand up comedy porque hay pocas personas que tienen la capacidad de contar una historia más o cosa que bollón domínguez mi respeto aplauso de pie usted una leyenda y usted engalana este espacio así que mil gracias y una palabra final para los jóvenes que le están viendo gracias a ustedes no yo tengo siempre una palabra que cuando me llevan a conversar con los jóvenes siempre la digo que nadie diga que tú puedes o no puedes siempre puedes y el ejemplo soy yo muchacho pobre con una piernita más corta y pude llegar hasta donde llegué un abrazo usted fue el Marega presenta del día de hoy con la leyenda José Boyón Domínguez un abrazo para todos